Música Nuevamente se da la cabalganta con motivo del 21 de marzo en donde se agruparon un sinnúmero de cabalgantas de diferentes partes de la región de aquí de Laguna y estamos muy contentos por esta organización que se está llevando a cabo y que habrán de concluir el día de mañana ya por la tarde en Elegido Benito Juárez con una comida y con una rifa de algunos artículos para ellos. Señor, en la versión 19 ¿cuántos cabalgantes esperan? Mira, es una cabalganta en la cual nosotros estamos muy contentos por la manera y la organización en la que se ha venido dando. Seguramente que hay más de 150 cabalgantes el día de hoy que en el transcurso del día se habrán sumando otros así como también el día de mañana que ya arranque de la Cueva de Tabaco a Benito Juárez se sumarán otros tantos. Entonces es muy, muy, muy contento por esta cabalgata. La verdad es un día de fiesta y los matamorenses merecemos este tipo de eventos. Alcaldes, ¿han cuidado todos los protocolos de salud para cada uno de los quinetes? Así es, nosotros presentamos nuestra solicitud en el subcomité de salud de la región Laguna en el cual recibimos la autorización de la mesa operativa lo cual nos permite el día de hoy cumplir con cada uno de los protocolos que están marcando. Exacto, entonces se recorriendo a la habitual saliendo de aquí. Sí, van aquí, van a salir ahorita de aquí del campo Cámara Junior luego se van por un costado de la carretera a Congregación Hidalgo ahí van a tener una comida organizada por el comité organizador y después de ahí parten a la Cueva del Tabaco en donde en la noche tendrán un baile y una convivencia familiar ahí en un lado de la Cueva del Tabaco para mañana después del término del evento cívico parten con rumbo a Benito Juárez. ¿Matamorra sigue con actividades de turismo también? Así es, el fin de semana pasada tuvimos dos actividades una de motos y una carrera ciclista en la cual dejó una derrama económica de más de medio millón de pesos nada más en dos días y eso precisamente es lo que nosotros estamos buscando a través de diferentes acciones el gobierno municipal da las herramientas para que se pueda detonar el tema de la derrama económica en el municipio. Gracias.